Un algo se interpone para poder amarlo No sé, no lo comprendo, pero es la realidad Me quieres y te quiero, me adoras y te adoro Pero a pesar de todo, me debes de olvidar Mi vida es diferente, nada puedo brindarte Te quiero con el alma, pero no debo amar Si no nos comprendemos, ¿para qué sufrir quimera? Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida Aunque estemos separados Pero con felicidad Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida Aunque estemos separados Pero con felicidad Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida Aunque estemos separados Pero con felicidad Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida Aunque estemos separados Pero con felicidad Aunque estemos separados Pero con felicidad Aunque estemos separados Pero con felicidad ¡Suscríbete! Gracias.